La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un hospital de tercer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalupe, Zacatecas. Durante la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 58, Sheinbaum destacó que este nuevo hospital permitirá brindar atención médica especializada y cubrirá necesidades de alta complejidad para los habitantes en la región. Sheinbaum subrayó el compromiso de su administración de fortalecer la infraestructura de salud en el país y mencionó que, mientras se construye el hospital, se mejorarán los servicios en las unidades médicas familiares para asegurar atención durante los fines de semana. La mandataria reconoció el papel del expresidente Andrés Manduel López Obrador en el desarrollo del sistema de salud y elogió el trabajo de Zoe Robledo al frente del IMSS por su contribución al fortalecimiento de la institución. Los hospitales de tercer nivel, como el proyectado en Guadalupe, son los más avanzados del sistema de salud, ofreciendo atención especializada para enfermedades crónicas como cáncer, problemas cardíacos, neurológicos y otras afecciones de alta complejidad.